Cuesta imaginar que un sitio así pueda existir en ninguna tierra. Me gustaría pensar lo mismo, pero en todos mis viajes por tiempos lejanos hay algo que permanece constante y es la capacidad del hombre de odiar a otros hombres. Estrellas y triángulos. Tenemos señales para identificar los supuestos delitos que esta gente ha cometido para venir a parar aquí. Tienes un triángulo, Rosa. ¿Qué has hecho? Amar a quien no debía.